Hola chicos, soy Torita Vlog y en esta oportunidad vamos a hacer sesión de fotos. Estamos en el parque de... Estamos en Campo de Marte. Hola chicos, yo soy el modelo y mi enamorado es el fotógrafo. Pueden visitar en su canal Alto Voltaje y así pueden ver todos los videos o sección de fotos lo que hacen. ¡Chao! ¡Vamos! una bailadita pues y 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 bueno si es que les ha gustado mi sesión de fotos pueden visitar a mi canal y si es que les ha gustado pueden escribirme en mi canal de Dorita Vlog y bueno chicos hasta la próxima